El proceso de contratación tiene 5 pasos, esos 5 pasos no necesariamente pueden ser en el mismo orden o en la misma secuencia. Estos pasos son, primero, la toma de exámenes médicos. Estos exámenes permiten conocer su estado físico para determinar su actitud médica según el cargo que va a desempeñar. Segundo, se debe realizar una apertura de cuenta de nómina en el banco A.V. Villas. Si esta cuenta ya la tiene abierta con esta misma entidad, lo invitamos a que traiga el número de la cuenta, para incluirlo en nuestro sistema y poderle realizar así su pago. Tercero, presentación y desarrollo del proceso de inducción. Este es el paso en el cual usted se encuentra en este momento. Cuarto, firma del contrato, de toda la documentación legal de Hacenda, así como de las afiliaciones al sistema integral de seguridad social. Quinto, finalmente después de realizado este proceso, usted deberá presentarse en el sitio de trabajo asignado. Con la carta de presentación por parte de Hacenda, la afiliación a la ARP y el carnet que lo identifica como colaborador de nuestra empresa.